Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Cara linda, piel morena, canela, si tú la miras como menea, tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Que el conguilla rozando la arena, frente al mal bajo una llena Y ahí, la que mi corazón canela, quiero tener esa nena Yo conocí a una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa Que cualquier hombre corazón le destroza, esa neta me interesa, me motiva su belleza Tiene corte de princesa, ajá, ella es mi fuerza Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella, yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella, yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero ser minera, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Domingo, en Nueva York, en Orlando Yo quiero ser minera, en Puerto Rico, 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 en Puerto Rico Gracias por ver el video.